Con servicios especializados, el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad que se construye aquí en la Ciudad de la Salud le brindará un sinnúmero de beneficios a la población infantil. Recibirán una atención completa y compleja dentro de sus patologías. Gastroenterología pediátrica, neumología pediátrica, neurología pediátrica, paridosquia, endocrinología. Este es el área quirúrgica. Este contará con 7 quirófanos, 6 convencionales y uno para pacientes quemados. Se van a hacer cirugías cardíacas de alta complejidad también. Y gracias a Dios ya los niños no tendrán que necesariamente ir al extranjero. Por ser un hospital de alta complejidad, vamos a dar servicios muy diferentes a los que puedan estar ofreciéndose inclusive en otras áreas. La atención, en su vestimenta, cómo lo vamos a vestir para cuando estén hospitalizados, en los procedimientos que se le vaya a hacer. Y será un hospital referente a nivel regional dentro de la pediatría moderna. Crecemos e innovamos para ti. Ciudad de la Salud.